El Festival Gastrocervecero 2015 se realizará el 21 y 22 de marzo en la presa de Calzónzin del municipio de Uruapán y se contará con 15 stands donde se ofrecerán más de 100 tipos de cerveza artesanal. Este 21 y 22 de marzo, que es este próximo fin de semana, a partir de las 11 horas, a que nos acompañen en la presa de Calzónzin aquí en la ciudad de Uruapán para que disfruten lo que es degustar una buena cerveza artesanal, ya sea local, nacional o una importada y maridándolo con alguna comida tradicional michoacana y que tenemos de la zona de la costa, de la meseta y de aquí de San Juanabu, que es aquí cerca de Uruapán y tenemos algunos pequeños locales comerciales que también venden comida aquí en la ciudad de Uruapán y decirles que es la entrada totalmente gratuita o libre para que nos acompañen con toda la familia. Va a haber 15 stands de cerveza, de los cuales va a haber 8 stands de cerveceros michoacanos y los demás son entre cerveceros nacionales y portadores de cerveza. ¿Los costos en los que puede oscilar una cerveza artesanal? Las degustaciones van desde los 10 pesos hasta 50 pesos, dependiendo la casa cervecera y ya una cerveza completa van desde los 40 pesos hasta 100, 150 pesos pero ya te hablo de cervezas ranqueadas entre las primeras 10 a nivel mundial que van a estar presentes como Evil Twin, que viene de Estados Unidos Mikeller de Dinamarca y The Molen de Holanda. Además se comentó que habrá música, gastronomía y ludoteca para que este evento sea 100% familiar. Sí, bueno, aparte de las dos temáticas principales que es del festival que es tanto gastronomía cerveza artesanal, tendremos música en vivo desde pop, blues, jazz, covers de música de los 70, 80 y 90 algo de salsa, cumbia y para los más pequeños hay una ludoteca donde va a haber actividades tanto de taller de lectura, de pintura, también tendremos un pabellón de productores locales michoacanos que van desde artesanías, mermeladas, algunas cuestiones también de servicios locales tendremos también por ahí actividades ecoturísticas con un grupo y también tendremos, bueno, algunas proyecciones para los adolescentes y adultos Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés